Hola, estoy Sammy de Fauci Academia, en este video te mostraré como solucionar el mensaje de error no pudo completar su solicitud, debido a que los discos de memoria virtual están llenos en Photoshop. Ir al menú Archivo, abra el archivo existente, seleccione el archivo, punta de la herramienta Pop-Up, tomando nota de que el tamaño del archivo de 90,8 MB, haga clic en Abierto. Entonces mensaje de error Adobe Photoshop CS6 Pop-Up, no se pudo completar su solicitud, debido a que los discos de memoria virtual están llenos. Ir al inicio de Windows, haga clic en el ordenador, a continuación, vaya al disco local y tratar de liberar el espacio en disco. Yo hago mi tarea, el disco local C fue de 400 MB de espacio libre. Libero más espacio en disco alcanzó a 6,43 GB como note, elimino algún archivo, y la transferencia de otros a diferentes discos local. A continuación, volver a Photoshop, y tratar de abrir el archivo, ahora está abierto no más discos de memoria virtual están llenos, y luego ir a editar el menú, seleccione la preferencia. A continuación, seleccione el rendimiento en este cuadro de diálogo, puede asignar diferentes discos locales, o más de un disco, para discos de memoria virtual como usted ve aquí. Espero que esta información sea útil, gracias por mirar Fauci Academia, por favor, al igual que, suscríbete, compartir este video, y visite nuestro sitio web, FauciAcademy.com